La Unión de Campesinos de Castilla y León ha convocado una manifestación para este viernes 29 de agosto a las 12 de la mañana. El retraso en los pagos por parte de la Consejería de Agricultura es la principal causa de esta movilización. Dicen que ante este panorama muchos ganaderos y agricultores se han visto obligados a acudir a los bancos a renegociar su deuda. ¿Qué consecuencias tiene esto? Tiene que ir al banco, renegociar esa deuda, pagar intereses abusivos. Mucha gente es joven, mucha gente ha embarcado a toda su familia en esos préstamos, la hipoteca, la hipoteca o su padre o alguien de su familia y la angustia que supone el no saber cuándo se va a cobrar ese dinero. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta mañana se han abierto las taquillas de la Plaza de Toros de Valladolid y ya hemos podido ver las primeras colas para renovar los abonos taurinos para la próxima feria de la Virgen de San Lorenzo. Por lo general los aficionados no están muy contentos con el cartel de este año y dicen echar en falta grandes estrellas de los ruedos. Los empresarios como estos que tenemos creo que los toros van a peor. Es que es una pena que una feria como la de Valladolid cada vez tenga menos claridades y cada vez peor los carteles. Yo creo que generalizando no es de buen cartel, en una palabra. Desde 2007 se han duplicado las renuncias a las herencias. Las deudas y los impuestos están detrás de este rechazo porque solo se libran de Hacienda los hijos, padres o cónyuges del fallecido. Si todos los herederos rechazan, es Hacienda quien se queda la herencia, aunque eso sí, sin deudas. El Festival de Teatro Alternativo de Hurones de Castro Ponce ha alzado el telón este fin de semana y lo ha hecho con mucho éxito. Hasta el sábado podremos disfrutar de la representación de más obras. Se trata de un festival muy importante para este municipio que apenas cuenta con 100 habitantes y que durante estos días se llena de visitantes. La comunidad castellana está muy dispersa y hay una población rural envejecida que sigue pagando los mismos impuestos, que sigue aportando, que sigue necesitando de bienestar social o bienestar educativo y cultural, como puede ser el caso de la aportación que hace FETAL.